¡Gracias! Me parece que además sos un cuadrado que no puede evolucionar Que siempre rimas de esa forma que nadie te puede entender Si solamente vine yo para poderte matar y en tu estructura pura te vine a envolver No lo puedes hacer rock, si solamente sos cúbico Yo puedo rimarte, vos solo rimas para el público Oh shit Matalo Thor Ya, aquí viene Estos son el clan, tu edad está en el infinito Entonces yo rapeo, me parece siempre te la explico Porque es verdad, yo estaba con los altitos Y claro, si con tu vieja te acostumbrás a ser el conejito Entonces te recabe en tercera Vamos a tirar rimas, me parece más que flasheras Porque tengo el rap, entonces lo incrementa, careta Vos no tenés documento, ya tenés libreta Imaginate los años que tenés, ya tenés mucho Entonces yo rapeo, hermano Entonces siempre te cartucho Porque en el rap, hermano, te provoco el estrés Viejo de mierda, decime cuantos años tenés Mi hijo no está re loca Entonces te engordás, hermano, se me despegó de boca Porque si no te doy Muy bien, macho, muy bien, un aplauso Ustedes son las piñas, hermano Te cagó todo, listo No, 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 no Pero él tiene barba y él no Sacate la barba Ya que no te creces Ya, entonces hermano Siempre más que potente Te se depiló, o sea que era una barba permanente Era un tatuaje, entonces No hay que la encaje Perdé con Guarni antes de... Perdón, repechaje, no importa Acá siempre vuelvo de nuevo Tengo rap, hermano Puede ser, siempre me atrevo Porque acá la cosa siempre te complica No hablemos tu vieja, te tuve joven Ya era traída chiquita, entonces Como igual que ahora Entonces me importa Acá siempre la ves locomotora Porque en el rap Siempre te la encajo Entonces a tu vieja me parece Y le doy trabajo En la curva Mauri Siempre te va No me importa, hermano Me parece, yo tengo la claridad Porque tengo rap siempre compleja Hace así Así choca mi huevo con el culo de tu vieja Repetida, guacho Repetida Es el stop Que no le pega a la instrumental Pero tengo rima en realidad El calambre viene mental Dale guacho Dice de mi vieja Tu vieja es maestra Que me viene y me enseña Educación sexual ¿Qué es eso? Si solamente tengo duro Voy a hacer connect Y con tu vieja Yo te amo el canguro Te digo muy dinarte Mi rima en realidad Te dice viene pa tu muerte Entonces me parece Tu rima suena muy chata El piedieta te arriba Se medía Y después la ñata Pa todos lados Parece rima En realidad te dejo acelerado Ya gané Parece cita 6 Pero no puedes hacerlo con esa rima Yo soy el sensei Tener 18 ya podré ir preso Yo tengo el progreso El receso del que yo tengo 16 Oooo Sí ¡Está arruinado! ¡Un macho se ganó! ¡Chimazo! ¡Casi! ¡Chimazo! ¡Y dieciséis profunda te tenemos! ¡Vamos maco! ¡Grrrrr! ¡Grrrrr! ¡Discéis de profundidad!